Aquí estoy ahora esperando a nadie, esperando a nadie Y una Coca-Cola, una roca y helada Y en el aire suenan miles de palabras Pero destruirían todas las palabras Te sumergirían y te ahogarían Y en una mirada donde comprenderías Son tonterías Y aquí estoy ahora Y en aquella mesa Hay varias buquesas Una ruta inglesa come su hamburguesa El lavado un tío tomaba su cerveza La música negra por las altavoces Y los camareros tú ya conoces Escribo y escribo Que hoy, vida